Los que hablan varios idiomas coinciden en que no hay nada más sabroso que decir palabrotas en español. Porque mientras un estadounidense te dice damage, un español te dice me cago en Dios. Hay un no sé qué de crudeza y violencia en nuestro lenguaje que quizás refleja algo de nuestra idiosincrasia. Y digo nuestra porque también forma parte de nuestra herencia como latinos. Sobre el cine de terror latino hemos hablado en este video que te recomiendo si quieres saber más del tema. Aunque lo que nos trae aquí hoy es el cine de terror español, un tema con el que pasa un poco lo mismo. Se trata de películas que han plasmado el sentir de un país a lo largo de más de un siglo, además de haber logrado combinar elementos del cine de terror internacional con otros meramente autóctonos y hasta pintorescos. Si te pido que menciones 5 buenas películas de terror españolas, estoy bastante segura de que no te costará mucho hacerlo. Eso sí, es muy probable que recuerdes títulos de este siglo y si acaso de los 90. Pero lo cierto es que este país tiene un historial bastante más amplio en la producción de películas de miedo que hoy en día son relevantes no solo en su propio territorio sino a nivel internacional. Acompáñame a descubrir títulos y directores que quizás nunca escuchaste mencionar y a conocer por qué en España se hace tan buen cine de terror. ¡Hala! ¡Al lío! Una de las cosas que más me atrae de la idiosincrasia española es su fascinación por lo fantástico, lo macabro y lo surreal. Atmosferas oscuras, mágicas y macabras cobraron vida en las obras de Dalí y Buñuel y, si miramos hacia el pasado, en las pinturas del Greco o Goya y la literatura de Gustavo Adolfo Bécquer. Un pueblo con una historia a sus espaldas de innumerables guerras y que vivió un siglo XX que no fue la excepción. Dos dictaduras y una guerra civil dejaron a su paso mucho sufrimiento y también un gran sentido del terror. Si bien esto no lo plasmaron en su cine a lo largo de todo el siglo XX, sí podemos pensar que se trata de un sentir que fue madurando hasta dar con una verdadera época de oro del cine de terror español en los años 70. Época que coincide con el final del franquismo y sentó las sólidas bases para su cine actual. Quédate que te contaré cómo se desarrolló. El fantaterror y el comienzo de una década muy productiva Entre finales de los años 60 y la década de los 70 España se convirtió en un referente del cine de terror para el mundo entero. Es todavía hoy su momento más memorable. Sin embargo, no surgió de la nada, pues ya existían películas y cineastas de ese país que habían sentado un precedente. Destaca Segundo de Chomón, un cineasta español que por casi tres décadas produjo films de cine mudo a principios del siglo pasado y que por sus múltiples efectos visuales fue comparado con Méliès. De todas maneras, la censura por un lado y las crisis económicas por otro dificultaron la realización de películas de este género. No fue sino hasta 1969, con el estreno de Gritos en la noche de Jesús Franco, que se dio inicio a una larga lista de estrenos, a la cual este mismo director contribuyó un montón, pues filmó alrededor de 200 películas. Esto es algo así como haber hecho tres películas por año en promedio, durante los 60 años en los que estuvo activo. Toma esa Woody Allen. Su cine estuvo marcado primero por personajes fantásticos y luego, una vez muerto franco, no el mismo sino el dictador franco, de mucho erotismo y contenido pornográfico, que también. Títulos como Colegialas Violadas, Sexo Caníbal, Killer Barbies y Killer Barbies vs. Drácula, porque no, son algunos de sus últimos títulos. No las he visto y no estoy muy segura de si las quiero ver. Narciso Ibañez Cerrador, de origen uruguayo, fue otro grande de esta época. Es el autor de La Residencia y Quién puede matar a un niño, esta última considerada todo un clásico y que va de unos niños asesinos. Con ellos y otros realizadores se hicieron famosas películas que tratan sobre seres fantásticos, hoy en día icónicos del cine de terror, tales como Drácula, El monstruo de Frankenstein, Brujas, Zombies y Hombres Lobo. Todo esto ya no nos emociona de la misma forma, aunque hay que apreciarlo en contexto. Si quieres saber más de las pelis modernas, espera hasta el final que también hablaré de eso. En los 70, la violencia del giallo italiano e incluso posteriormente del slasher, además de una estética inspirada en la Universal Pictures y la Hammer Productions, con un poco de erotismo sentaron las bases del fantaterror, que si no lo has entendido todavía no es más que fantasía y terror. Javier Pulido, autor del libro La década de oro del cine de terror español. Destaca también otros elementos importantes, como la presencia de una moral judeocristiana, los cambios socioculturales de la época y temas como el papel de la familia, la figura del tirano, la representación de los derechos sociales, entre otros. Muchos de estos aspectos, y en especial la presencia de la religión católica, seguirán presentes en la filmografía de las décadas posteriores. Alex de la Iglesia, un antes y un después. Ok, puede que me haya pasado un poco con este título, pero el hecho es que sigo a Alex de la Iglesia desde hace un tiempo y he visto gran parte de sus pelis, y si bien me gusta, no sabía que es tan importante. Y sé que esto suena más bien a un insulto, pero Alex, si me estás viendo, no lo es. Más bien me alegra ver cómo un cine tan irreverente y disoluto ha sido apreciado por la crítica y no solo por la audiencia. Porque, está claro, ver sus pelis es divertido. Y no es que entre los 70 y los 90, es decir, en los 80. Correcto, hijo querido. Ah no, que esto no es preguntas incómodas. No es que en los 80 no se haya hecho nada, pero con De la Iglesia se pasó al cine de terror actual, más creativo y también con mucha proyección internacional. Y seguro que alguien saldrá a comentar que Alex de la Iglesia no hace propiamente cine de terror. Cierto, pero su humor negro, sus temáticas oscuras que involucran crímenes y hasta elementos fantásticos, como en las brujas de su garramurdi, hacen que sea inevitable admirar su fascinación por lo grotesco y lo rocambolesco, incluso en pelis que no son propiamente de terror, como La Comunidad o Crimen Ferpecto. Muy recomendables, por cierto, si disfrutas del humor políticamente incorrecto. A partir de los 90 también empezó a sonar el nombre de Alejandro Amenábar, tras estrenar Tesis en 1996 y un año después con Abre los Ojos. Suya es la inolvidable Los otros, que fue una coproducción con Estados Unidos y marcó un hito tanto del punto de vista artístico como comercial en todo el mundo. Por un lado, el punto de vista de su narración con su sorprendente giro final, muy en línea con el sexto sentido, fue espectacular. Y por otro, porque fue en su momento la película española más taquillera y todavía es una de las de terror con más recaudación en todo el mundo. Amenábar, de ascendencia tanto española como chilena, no se anda con tonterías. Mientras Tesis es una perturbadora historia sobre realizadores de cine snuff, Abre los Ojos va de un hombre que sufre un accidente y queda con la cara desfigurada. A diferencia de otros realizadores, en gran parte de su obra lo fantástico no tiene cabida y deja paso al terror psicológico, que lo que es a mí me da mucho más miedo. Por eso de que no hay que tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos. Excepto por los otros, cinta con la cual logró estremecer hasta el más escéptico, por ejemplo a mí. Entre mediados de los 90 y comienzos del 2000, entró en escena una verdadera generación de relevo para el cine de terror español. Además de los ya mencionados, otro hito se dio con Rec, que luego tuvo tres entregas más, y reunió a los directores Jaume, Jaume, Balagueró y Paco Plaza. Esta peli de 2007, en la que todo un edificio expuesto en cuarentena por el contagio de un peligroso virus, es ya todo un referente para el cine de terror internacional. Su rodaje en una locación real, cámara en mano, estilo documental y con unos actores que no tuvieron a mano el guión completo desde el comienzo, de manera que sus reacciones ante algunas escenas fueron reales, son todos elementos que le dieron muchísimo realismo a esta historia de zombies. Muy a lo Blair Witch Project, pero totalmente española. Balagueró ya había realizado varias cintas de terror por su cuenta, y después de las entregas de Rec, destaca Mientras Duermes, un thriller sobre un stalker particularmente peligroso que recomiendo al 100%. De las pelis de Paco Plaza, en cambio, la más conocida es la reciente Verónica, que se centra sobre un supuesto caso de posesión infernal a una adolescente en Madrid en los años 90. Bastante bien logrado. En la obra de ambos directores se plasma lo sobrenatural. Sin embargo, es con otro cineasta contemporáneo, J.A. Bayona, que lo fantástico cobra más fuerza. Mientras estrenaba Rec, también lo hizo El Orfanato, dirigida por él y producida por Guillermo del Toro, una de las mejores cintas de este género y con el niño más creepy del séptimo arte. Es una de las películas más taquilleras de su país y, a mi parecer, una de las que más asusta junto a los otros. Tras su éxito vinieron otros, como Lo Imposible, Un Monstruo Viene a Verme y producciones más comerciales como Jurassic World, El Reino Caído y la próxima serie de Señor de los Anillos, a la que seguro le irá bien. Otro director que es ya todo un maestro de lo fantástico es el mexicano y oscarizado Guillermo del Toro, quien desde los 80 ha trabajado primero en su país de origen para luego pasar a rodar en España y actualmente en Estados Unidos. Justo en esta última etapa recibió un Oscar por la forma del agua, pero es con sus dos pelis españolas, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, ambientadas al final de la Guerra Civil Española, que aporta un gran valor cinematográfico. Logra combinar lo más crudo de este conflicto, siempre a través de la mirada de niños, con lo fabulado y sobrenatural. No podemos decir que son de género de terror, pero sí que tienen elementos de este. Lo mismo pasa con La Piel que Habito, de Pedro Almodóvar, en la que el terror se adueña de una historia de secuestro de lo más peculiar y retorcida y de la más reciente El Hoyo, de Galder Gastelu Urrutia, que va de una distopía con profundos ecos sociales y políticos. El Hoyo, en particular, nos encantó y puedes ver nuestra reseña aquí. Estamos hablando de un cine de terror de calidad, con sus altibajos, pero con momentos brillantes, que ahonden el género y está en muy buena forma. Si eres amante del cine de terror como nosotros, no te pierdas nuestra selección de pelis escalofriantes que no son de terror. Chao.